Con la finalidad de conocer los lineamientos que les permitan evitar cometer delitos durante el próximo proceso electoral, un promedio de 120 servidores públicos del Ayuntamiento de Morelia reciben el curso Para que tu voto cuente y se respete, impartido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Hay actos de los municipios que también ya están siendo sujetos. Tenemos un recurso de reclamación que se crea en 1977 y que lo conocía a nuestro máximo tribunal y preguntaba, ¿qué opinan? Temas como equidad de género, autoridades electorales en actos anticipados de campaña, difusión de programas institucionales, publicidad en las campañas, actos prohibidos y permitidos a funcionarios durante el proceso electoral, delitos electorales y medios de impugnación serán impartidos en este curso que tendrá una duración de 11 horas. Vigencia que 10 años más o menos y en esos 10 años se hicieron valer unos 10. Podemos que no se prestó a esa situación de simplemente opinar para que al final no es raro suponer, pues seguimos más o menos la tendencia de la federación. El curso fue inaugurado por el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, es impartido por la propia presidenta del Tribunal Electoral, María de Jesús García Ramírez. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.